Hola amigos, junto al profesor César Durán, Pedro Piz en la aula, profesor del departamento de deportes de Linares, hoy día vamos a trabajar con una serie de ejercicios abdominales, con las más conocidas como planchas. Vamos a explicar detalladamente la técnica del ejercicio, para que usted lo pueda trabajar en casa y sea efectivo. Así que, a motivarse con el ejercicio de la plancha, la más fácil. Estos ejercicios son los primeros que se desarrollan cuando vayan a bajar ejercicios isométricos. Por ejemplo, la cancha, apoyo los antebrazos, extiendo completamente el cuerpo atrás, piernas separadas, un poquito más, separa un poco más las piernas. La cladera, un poco más elevada, no va a dar de forma recta, y genera ahí una contracción isométrica en el abdomen. Entonces, lo importante es generar una contracción del abdomen. Eso. ¿Cuánto podemos desarrollar? Al inicio, podemos desarrollar 15 segundos, 30 segundos, y entre más allá, es mejor el ejercicio. Entonces, que genere ahí, una contracción hasta el fallo, podemos hacer entre 3 a 5 minutos, en un elemento más avanzado. Muy bien. La primera variante que vamos a realizar a la plancha, una vez que la tenga ya dominada, ¿cierto?, recordad que ahora va a ser un poco más compleja, va a ser una plancha de forma lateral. Esta sería con solo un apoyo de las extremidades superiores. Como lo ven, nuevamente mantenemos el codo, y el antebrazo pegado a la cuestioneta. Acá la cadera, la está elevando, ¿cierto?, para que no se vaya abajo. Uno de los problemas que cometen a las personas, es realizarla, y mantener la cadera abajo. En ese caso, nos estaría trabajando la musculatura abdominal lateral, que es la que se activa con este ejercicio. Eso es decir, por tanto, la posición recta, equilibrada, y que su musculatura estabilice la postura que está adoptando el ejecutante. Con las variaciones de la plancha, vamos a desarrollar diferentes intensidades al ejercicio. Por ejemplo, de cúbito abdominal, le voy a ir agregando variaciones de intensidades elevando las piernas. Una pierna derecha, por ejemplo, con 10-15 segundos, luego, la otra pierna, le sigo internando intensidad, cuidando el trabajo a la zona. Muy bien. Vale decir que los músculos que nos vengan a la zona, hay músculos inspiradores, ya sea en el transverso, en el ejercicio, que a nosotros nos van a ayudar a fortalecer esa zona. Es muy importante para la estabilidad de la rodilla. Vamos con la progresión para la dificultad del ejercicio. En este caso, habríamos dos variantes que son un poco más dinámicos. El primero sería, a partir de la posición inicial, recta, ir elevando los brazos. Eso es. Al elevar un brazo, quedaríamos todos con un apoyo. Por lo tanto, es mayor la fuerza que se requiere para estabilizar el cuerpo. Es mayor la fuerza que genere el abdomen. Y la segunda variante, que es aún más dinámico y que conlleva más activación de más músculos musculares, sería pasar una mano con un brazo por debajo del cuerpo. Y luego elevando todo esto, manteniendo solo un apoyo. Como está haciendo el brazo de los dos perros. Eso es. Mantenemos un apoyo, ¿cierto? Pasamos el brazo y lo elevamos. Todo esto, con el objetivo de intensificar la activación por el grupo muscular del abdomen. En el grupo muscular que estamos trabajando. Ya chicos, hemos finalizado entonces nuestra rutina de estandome, a través de los ejercicios isométricos, más conocidos como la prancha. Y el mismo algunas variaciones. Es importante que siempre que lo vayan a realizar, tengan en consideración una buena técnica. La cual es fundamental para que usted no se vaya a despegar en su plazo. ¿Ok? Cuídense harto, que estén muy bien. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!